Ya estamos corriendo nuevo video, ahora si estamos aquí con esta es la jauría de Tlanepantla la jauría que está acusada de homicidio de seis personas en el Cerro de la Estrella aquí en Los Capturamos Estos son los hijos de Tango y Grecia y también de Nilfi con Ramazotti aquí están todos juntos jugando, déjalo, porque agarran a más chiquito de su puerquito déjenlo, a ver mija agarra un nimito este, ahí está, aquí busca a ver, aquí está toda la pandilla reunida niños al por mayor esta es la furia de Tlanepantla bueno, estamos en Guadalajara, nomás que se vinieron a esconder hasta acá estaban definitivos vámonos presentando bueno, este primer nene, un nenito que se nos estaba yendo, se nos puso malo, malito lo pudimos rescatar pero ya está completamente sanito es un machito, hijo de Tango y Grecia y que sigamos allá están presentando su tiro no, Maru, démelos presentanme los güeritos esta es una niña Miguel, Miguel Ramírez esta es la niña que se va para contigo esta nena se va a Veracruz ¿verdad, bebé? los hijos de Tango y Grecia al día de hoy tienen 46 días mi amor esta es una niña ¿esa qué? este es un niño que también posiblemente este nene se vaya para el Distrito Federal con Alberto ¿verdad? chiquito muy guapo este también es hijo de Tango y de Grecia vamos presentando a los niños de Tango arríbame a ese nene a ese que está ahí ¿verdad? ajá como frío chiquito chiquito no está mojadito cierre la boquita chiquito no se asuste está asustado hermoso nene precioso cabecita nene chiquito es un apigrado oscuro con blanco su perfil su cabeza chiquito 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 este es un machito este niño está disponible adelante amor ¿qué? ¿qué sigue? este sí ese nene ¿dónde está? este 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 nene este es otro niño aquí grado un poquito más claro este niño se va para Cancún a lo mejor nos metemos ahí en el Kenelamor sí venimos con él se va a Cancún con nuestro amigo Sergio Castillejos ¿por qué? aproximadamente lo verás allá Sergio yo creo que una semanita más y ya está por allá tomando el sol el nene hay gallo de pancita pues este tomando el piso a ver ahora este falta aquella la niña mira la desnutridita pobrecita está bien trasijada tráetela no nomás pobrecita hasta este de este lado amor porque pobre niña pobre niña parece alcancía de tonalá un cerdito nomás hay que pintarle una rayita aquí para que ahora sí pase por alcancía ¿verdad nena? esa niña se va para con Cristina Solís a la hermana república de Ocotlán Jalisco mándale saludos a tu mamá hola a mi nena chata la chatita ay sí a ver levántame nuevamente al al aquí al Bismarck este niño se llama Bismarck el sicario así le llamamos vamos a afirmarle bien su cabecita es de niño qué hermosa cabeza bebé su expresión muy muy soberbio ¿verdad mi hija? ajá elegante parece mapache no se le ven ni los ojos chatito posito panda mi hijo está bien chatito está bien chatito y bien ponchado ajá a ver pues ahora seguimos a ver ahora con Melchor el malhechor aquel aquí está Melchor es este Melchor el malhechor este ahora pasamos ay hijo de bravo ya está enorme está enorme qué cara tiene a ver pues cómo le hacemos para buscarle la cara aquí ahí están los ojos prieto bueno ya no se llama prieto le pusimos por aquello de los santos reyes Melchor el malhechor estos niños tienen dos meses dos meses y dos días son cerezas mira está casi del tamaño de cereza y se llevan veinte días de diferencia y están prácticamente del mismo tamaño y salió más dominante aquella a ver a ver Melchor Melchorcito Melchorcito Melchor ya Melchor este cachorro está disponible adelante amor ahora seguimos con con cerecita esa es la reserva del patrón esta es cerecita ven cerecita cerecita a ver mamá ponte del otro lado porque de este lado me llega la a ver ándale ay no más si quiero ay esa con una cabeza soberbia la niña que hermosa mi niña esta es la reserva del patrón una cabeza hermosa esta es hija de Niti y Ramazotti solamente Ramazotti de esas cabezas que hermosas cabecitas un tablazo mi hija a ver a ver se le dio un tablazo esta es cerecita imperial cerecita ¿verdad mamita? anunciamos próximas cabezas de cereza ya anunciamos el nertito no es el último que falta ok ok y bájamelo bájala ahí está Nertito ¿dónde está? ahí está mija ¿está de acá? ahí ahí está ya están creciendo rápido todo esta es la copia del carbón de la mamá este es un machito atigrado flash con sus manitas o como dicen otros guantes que me cae tan gordo guantes o botas dicen que no son manitas blancas ¿cuáles botas? ¿o dónde están las cintas? ¿ya? A ver, nene Voltearlo para acá Está viendo a la pandilla Este es su mochito tigrado Prácticamente Tiene las mismas marcas que la madre Vamos a tomarle Su perfil griego, a ver Nene Está viendo ya todos Uy, muy bien, ¿no? Uy, chiquito Chiquillos No más aquellos Andan peleando, andan jugando A ver, niño Les pide el video Muchas gracias por ver nuestros videos Ándale, pues Información de los cachorros Que están disponibles Están disponibles Ese machito blanco Está disponible Este pretito Y aquel A tigradito Ah, y el mirtito Que necesitamos ahorita Información de los cachorros O Para saludos Comentarios LuisVidal32 Arroba Hotmail Punto com Estamos en Guadalajara, Jalisco LuisVidal32 Arroba Hotmail Punto com O visita Mi Facebook Aparece con mi nombre completo Luis Vidal Perdón José Luis Vidal Jiménez José Luis Vidal Jiménez En el Facebook Hay dos homónimos A mí me vas a identificar Porque en la foto de mi display Está Una foto del boxeo Mira, pero no es el niño Dejenlo Dejen al niño Mira Cereza Dejenlo Mira Cerecita Mira, mija Ya se les motivó Las croquetas Niño Vénganse para acá Todos Atentos al silbido De Lonche ¿Qué huele? Bismar Bismar A ver tú Melchor ¿Por qué lloran? Es que ya vieron a Grecia Están llorando a Grecia Está del otro lado Ya la vieron Ya vieron a la mamá Gracias por ver mis videos Ya tenemos más de 100 videos Con cerca de 500 mil visitas Muchas gracias a todos ustedes LuisVidal32 ArrobaHotNight.com Aquí con este niño feroz La torta La tortita Melchor El malhechor Niltito Cerecita Ay Ya me vinieron a atacar Estos son Los delincuentes De Tlanepantla Que están refugiados Aquí En Guadalajara Atención Autoridades del Estado De México Aquí están los verdaderos La verdadera Jauría Asesina De los De los Seis homicidios Encontrados En el Cerro de la Estrella Ahí está Ahí está la prueba Mira Que unjo Que unjo Eh Y no creen No creen Pues aquí están Gracias por ver los videos nuevamente Aguas mija No se te vayan a balanzar Y al rato Estás la víctima 7 Eh Hasta luego No creen